Música Ya pasé y luego hubo problemas El tema es que empezó a hacer calor y no me puedo sacar más Música No, ya estamos por subir Hola, ¿qué tal? Este es el que come las hamburguesas con cubiertos Peri, decente, arce, cross, safe, bocha, rogato, pirami, 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 no salió ¡Tamir! ¡Tamir! El contexto de la ciudad de Trelawney El tiempo de vuelo está estipado en 1 hora 50 minutos volando a una altitud de crucero de 11 metros Música 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 La gente mira mucho, ¿viste? Debe, debo ya, no somos acá Gritamos, subo, si fuéramos a alguien Sí, de donde venían los gritos En el avión, en el avión, si se escuchaba Jajaja Si estaba con la brindana ¡Te voy ya, voy ya! No, no sabe la canblaguita que saqué con la serie Jajaja Jajaja Nos sentamos, nos echamos puteadas Sí, sí, obvio Sí, arriba de la berenjina, ¿entendés? Esta, que eres esta, el otro Y todos nos reímos Yo cuando iba a Cipollete y todos nos decían eso ¿Por qué gritan tanto? ¿Qué, boludo? ¡Che! Los porteños gritamos mucho Bueno, aparentemente el día es bastante largo Tuvimos ensayo recién, ensayo en una de las habitaciones Ahora tenemos prueba de sonido Después parece que nos invitaron a la fiesta Y después tocamos, dos tandas Mirá lo que es la ciudad, es re tranquila En el avión me tocó estar al lado de un tipo Que no solo ocupaba un asiento y medio O sea, que me ocupaba la mitad de mi asiento Sino que encima no paraba de toser Por favor, no se tosese Así es chuparle la p*** al hombre invisible Se tose tapándose la boca Con una o dos manos Por favor, porque si no Esparcen todos los bichos En una semana Voy a estar enfermo, vas a ver ¿Qué? No, no, en esta semana Es un día No, en esta semana No, no en esta semana Ah, no en esta semana Si no se quita ¿Te gustó si no? No, no en esta semana ... Yo le dedico arancol Es gloria Estaba bien, creo Sacamos el feliz cumpleaños Para nosotros es maravilloso Nos olvidamos de Dami ¿Dónde se toma el café acá? Estamos en Bea Café Es cierto Está sucio Tierra pasó Lavatela acá Estoy como una mamá lavándole la cara Los cachetes Nos vamos Están vendiendo GEMESY Vengo al cine Tierra ¡Ah bueno! Acá están los desubicados Que andan sin camisa Todo en una fiesta Totalmente desubicados No sé qué estábamos pensando Con olor también Con olor ¿Hacemos una transformación? Dale, va Uno, dos, tres ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí, ahora sí! ¡Es buenísimo! Allí con la luz verde misteriosa Ya le digo, terminamos De tocar No doy más Igual ahora me voy a tomar alguna copita Tal vez humedezca mi gañote ¡Lo que pasa entre leo! ¡Quién entre leo! Escena desaparecida Bueno, en realidad no nos pusimos en pedo Lo que pasa es que la cámara No graba bien en la oscuridad Entonces no grabe nada Pero bueno, vamos con el siguiente día La vida de músico no es nada fácil Volverse tarde Dormir tarde Despertarse tarde Desayunar por ahí A las 12 de mediodía El cafecito El diario Ya nos volvemos Chavo hotel Ravensoul No sé cómo se llama Raven Cow Mirá esta, es llegando tarde, la última siempre Es una hora que está la camioneta acá hermano Si se olvida luego entre Leu se jode, vamos La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Esta es especial, me eligieron para estar en la salida de la urgencia ¿Por qué eligieron? Que se fue incapaz La ciudad de México Salí del closet al fin Me olvidé de cerrar el video Así que bueno, está de más decirles Cómo estuvo el viaje, la verdad Lo vieron en todo el blog, yo la pasé espectacular Y no fuimos a un lugar tan Extravagante O una ciudad enorme o una cosa así Fuimos a la ciudad de Trelew Una ciudad chiquita, donde no había mucho Pero aún así, el hecho de viajar Por la música A mí me llena de alegría Me llena el alma La verdad que poder de a poco Vivir de lo que te gusta Es increíble Y como mi sueño más grande Es viajar por la música La verdad que Que se esté cumpliendo Aunque sea de a poco ¿Qué? Corre, me dice ¿Qué? Bueno, una cosita de la computadora Hasta Japón no paramos Y yo me despido Espero que les haya gustado el blog Si les gustó denle like, compartanlo Y toda la bola esa Así me ayudan a crecer De a poquito Pero vamos creciendo Y nos vemos en el próximo video Chao